Tiene la pelota por el sector izquierdo, a ver qué intenta... Están del niño, tiene... Arriba el centro, cuidado, ¡está el gol! ¡Gol! ¡De un igual! ¡Sectorio de Deportes! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas tardes. Les damos una cálida bienvenida y gracias por acompañarnos en esta transmisión. La verdad, no nos podemos quejar, es una tarde preciosa. Tenemos un clima maravilloso que nos va a acompañar durante toda la jornada. Todavía está llegando gente al estadio, está casi cubierto en toda su capacidad. El ambiente es magnífico, realmente no nos podemos quejar. ¡Solo resta el sim! ¡Que viva el fútbol! Este es un gran anfiteatro, dicto de los mejores partidos. ¡Un saludo! Todo listo señoras y señores A continuación, aguanten corazones Aguanten, ya estamos disfrutando del partido La saca fuerte hacia arriba La juega bien hacia adelante ¿Qué contra tienen por favor? Corzo Corzo No puede hacerla llegar a sus delanteros Que pasen a Malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Tiene arriba el centro Cuidado, ¡tol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De un gol! ¡Sicario Deporte! que buena pelota le metieron a Dora al Millones aparece para acomodarse dentro del área y a finir marca el primero se pusieron en ventaja muy rápidamente abre el juego y lateraliza el ataque pica el balón ahí va oportunidad de Gaby recibió bien el balón pero le faltó precisión con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí da mucho sacrificio este muchacho hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros pero requiere un gran esfuerzo ahí va le da de ahí estuvieron cerquita de marcar estuvo muy cerca de convertir me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería pero igual fue un muy buen remate intenta un pase vacío balón al segundo palo buen despeje en zona peligrosa se anticipa y la aleja del área hace rato que están aprovechando el carril izquierdo se repiten los centros de esa zona el arquero la manda lejos dispara al arco corta justo y despeja la tira al hueco mira el reloj y marca que marca amigos del fútbol que se ha terminado la primera mitad ambos equipos se retiran al vestuario irse al descanso ganando siempre es importante pero la diferencia sigue siendo mínima suena el cimato del árbitro y ya comienza la segunda parte el 1 a 0 es una ventaja engañosa para mí tiene que salir a jugar este segundo tiempo como si estuvieran 0 a 0 la abre al sector izquierdo buen pase se la saca de encima y arranca la contra si mal no recuerdo hasta la primera vez que intentan atacar por el medio hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos buscando lastimar solamente por los laterales el remata de cabeza que buena atajada del 1 nunca había una reacción igual fantástica tremenda atajada rechaza el balón para salir del agua está buscando meter el balón con todo bajo acaba de llamar el equipo pita el árbitro falta clara tiro libre debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta y es entendible pero había rivales que habían quedado muy solos y tenía que cortar la jugada y tenía que cortar la jugada sí o sí se animó a dar el directo cuidado se animó a darle directo cuidado flores flores la juega hacia la banda largo y al espacio y no se animó a dar el tiempo y no se animó a dar el tiempo Definitivamente Balón de nuevo hacia adentro La juega profunda Lindo pase que parte a la defensa Ahí está el arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atacar Flores Me parece que no hay tiempo para más Lo termina en cualquier momento Pase largo el hueco Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate Estamos en tiempo adicionado En cualquier momento se termina esta historia Ya no queda más tiempo Esto se termina Es ahora o nunca Vayan todos al área Es un pase que rompe la defensa Que bien lo vio Atención Centro al área Y hasta el centro ¡Gol! 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 Señoras y señores Amigos del fútbol Ampliado la ventaja Amigos del fútbol ¡Gol! 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 Partido Mira el reloj y marca También lo miro El árbitro El árbitro ve que su reloj marca Que esto se ha terminado Fútbol, fútbol, fútbol ¡Goles, goles, goles! ¡Alegría del rostro de estos muchachos Que nos regalaron una verdadera fiesta hoy!